Completo. Estoy por incluir los comentarios del antropólogo y del historiador que te comenté. El material fotográfico está completo. Estoy por incluir los comentarios del antropólogo y del historiador que te comenté. Estás haciendo un trabajo muy completo. Ay, gracias Ricardo. Oye, y hablando de otro tema, ¿ya contrataste a la persona que se va a encargar de las visitas guiadas? Se presentaron algunas candidatas, pero aún no decido. Creo que tengo la persona adecuada para el puesto. Aunque requiere de capacitación, tiene mucha disposición y lo más importante, habla varios idiomas. ¿Te interesa conocerla? Tu papá se encerró en su recámara y no quiere ver a nadie. Y está de un humor de perros. Y no sé por qué se quedó sin estrenar su panteón. También tuvo un altercado con Jairo Portela. Además hay otra situación que no sé cómo resolver. ¿Pero qué pasó? Jordi llamó del gran hotel con la noticia de que su mamá llegó a Loreto. Está súper bien. Dijo que la iba a llevar a conocer el pueblo, a la misión de San Francisco Javier y a la playa. Sería una buena idea invitarla a comer. ¿No crees, tía? Precisamente me atreví a invitarla a cenar a la casa. Pero si tu papá sigue así, voy a tener que cancelar. No, no, no canceles nada. Pero, Dorico, no te preocupes porque yo voy a hablar con él. Ay, hija. Guarda. A usarlo a nadie. Pero yo sí te quiero ver. ¿Qué tienes, Dorico? ¿Qué tienes? Estoy cansado. Estoy cansado de que todos estén en mi contra. No tengo aliados, hija. No cuento con nadie. No digas eso. Mi tío Uchis te adora y me tienes a Alexis y a mí. ¿No te encanta que por primera vez, después de tantos años, vivamos bajo el mismo techo? No, mi hijita. Con ustedes no es la dificultad, sino con la bola de desagradecidos de este pueblo. Yo luchando por el bien de todos. Peleando con los desesperados para que cuando yo muera, me recuerden por mi trascendental obra, mi hijita. Orgullo de ustedes, de mis hijos. Última morada de los noretanos. Pero parece que estoy luchando solo. Solo contra el mundo, contra Dios. Contra el diablo. Todos están confoblados para ser muy mal a mí, mi hijita. Todo. ¿Y sabes qué es lo único que me mueve en todo esto, mi hija? Sí. Nomás, le lo juro por Diosito Santo, que es un puro sentimiento noble. Pero en todo Loreto no me bajan de buitre. Animal de la peña. Qué injusta es la gente conmigo, Kevara. Ahora que me diste tus puntos de vista, te entiendo más. O de... Papá. Pero lamentablemente, para culminar tu proyecto se necesita un muerte. Y eso es triste, doloroso. ¿Qué es? Desde que mandé construir el cementerio aquí en Loreto. Y se muere. O más bien, desde que llegó ese medicucho desgraciado. Papá. Elion Serrano solo hace su trabajo. Lucha por la vida. Mientras que todo nos hace sentir que convocas a la muerte. Mi hijita, solo espero lo que es natural. La muerte es natural porque aquí no puede suceder. Es que nadie es eterno. En algún momento alguien va a morir. Esperemos que sea de muerte natural. Entonces la gente se va a dar cuenta de la importancia de tu obra. Y lo necesario que es tener un cementerio. Pero mientras tanto tienes que estar tranquilo. Prométeme. Por favor, por favor. Lo voy a tratar, mi hijita. Pero lo único que te digo es que no es fácil conservar la razón y de todo. Odorico. No, ya. Ya. Odorico. Vuelve a ser el Odorico que conozco. Ya. Por favor. Ya. A ver. Ahora, a ver, ya. Llegó a mí una sonrisita. Una sonrisita. Bueno. Es hora de que te pongas muy guapo y te des un baño. Porque en la noche viene a cenar la mamá de Jordi. Que por lo que me ha contado Alexis, es una mujer muy guapa y divertida. Ya no te preocupes, Teuchis, que todo está bajo control. Cuenta como Dorico para la cena de esta noche. Ay, qué alivio. Entonces voy a llamar a tu hermano para que no se entretenga en la paz y llegue a tiempo. Al cabo que allá sí entran las llamadas a celular. No, Teuchis, yo lo hago. Tú mejor encárgate de que todo esté listo para la cena, ¿sí? Ay, gracias, hija. Qué bueno que hiciste reaccionar a tu padre. Sí. Cuau, Cuau. Tendré que llamar bastante. Qué bueno que le estoy bien con la abogada. Yo les hablé para decirles que regresen temprano. ¿Por qué? Llegó la mamá de Jordi y tenemos cena en casa. Órale, qué cool. Que Donatelo esté en Loreto. Entonces ya sabes, los esperamos. ¿Vas a acompañar? Ay, qué emoción. Aquí me vas a tener, te lo aseguro. Gracias. Bueno, pues ya que me adobró champañita, yo propongo un brindis por Doña Tela. Que esta sea la primera de muchas visitas a esta casa, tu casa. Muchas gracias. Salud, mi amor. Saludita. Salud. 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 ¿Y qué? Sí, bro, desde hace mucho tiempo. Bro, ya sabes. La verdad, me late un buen que, don alcalde, ponga el ojo en una... Acorde a su edad, ¿no? ¿Y hora de que Odorico sea tu padrastro? No, no, es que no es eso. El problema es la velocidad. ¿La velocidad? Sí, sí. La velocidad con la que mi mamá se deshace de todos sus maridos. Un día Odorico nada más va a despertar con un acta de divorcio y no va a saber ni qué fue lo que sucedió. Sí.